Días atrás, la comunidad del barrio El Recreo se vio afectada por el robo de la imagen de la Virgen ubicada en el separador de la carrera 24 con 47. El hecho generó preocupación y tristeza entre los vecinos, quienes consideran a la Virgen un símbolo de protección y esperanza para su barrio. Ante esto, el edict del barrio El Recreo junto con los vecinos del sector se reunieron en pro de recuperar este espacio. Como resultado, se logró la reinstalación de la imagen y como medida de protección decidieron resguardarla con una estructura metálica soldada, asegurando que futuros actos delictivos no vuelvan a arrebatarles este símbolo religioso. La comunidad no solo recuperó la imagen, sino que también realizaron una eucaristía donde habitantes de este sector se reunieron para sellar en oración este acto de unidad. Esta acción resalta la unidad y el compromiso de los vecinos del barrio El Recreo, quienes le han devuelto un espacio de gran significado a su barrio.